¿Qué te ha salvado la vida? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta entrevista en la cita de las Diagonales. Me siento un poco como en casa, tengo que decir, a pesar de la distancia, porque soy una seguidora de cita de las Diagonales y me mantengo actualizada y veo vuestros vídeos, o sea que para mí es una invitación a estar un poco en un lugar conocido, no es un lugar desconocido para mí. O sea que muchas gracias. En segundo lugar, sí, esta cuestión del psicoanálisis me ha salvado la vida. Bueno, fue una frase que encontré, y más que una frase, una idea fuerte que encontré cuando me dirigía a ver a los pasadores por primera vez, porque tenía que pensar, y naturalmente lo había pensado antes, ¿qué iba a explicar como ahora, como ahora mismo? ¿Qué se puede explicar de lo que es un psicoanálisis cuando alguien se ha estado analizando durante 30 años, con tres analistas distintos, cada vez con una demanda y con un porqué distinto, diferente, buscando objetivos aparentemente distintos? Después uno descubre que no lo es tanto de distinto, pero aparentemente a cada análisis iba a pedir una cosa diferente. Entonces, ¿cómo resumir todo este arco de 30 años en unas pocas entrevistas, en unos pocos momentos, para explicar a alguien que había sido todo ese recorrido? Y se me ocurrió así, me vino así, como una verdad revelada. Sí tengo que decirlo en pocas palabras, el psicoanálisis me salvó la vida. No, 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 no. ¡Sumir todas las reglas, las reglas, los amigos tú te lo he 실�rató a la vida! Sin duda, si te da en la ciudad, no, 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 no. ¡Gracias!